Y hace tema con mucho cariño para mis hermanos peruanos de su grupo, grupo Cuando siento que me miras, tu rostro veo sonreír, siento que te quiero más y más Mi corazón en silencio no puede soportar, yo no puedo callar Te quiero amor, te quiero amor, te quiero, lo sabes tú, lo sabes tú, mi bien Te quiero, te quiero, te quiero amor, te quiero, lo sabes tú, lo sabes tú Te quiero amor, te quiero Música Cuando siento que me miras, tu rostro veo sonreír, siento que te quiero más y más Mi corazón en silencio no puede soportar, yo no puedo callar Te quiero amor, te quiero amor, te quiero, lo sabes tú, lo sabes tú, mi bien Te quiero Te quiero amor, te quiero amor, te quiero amor, te quiero, lo sabes tú, lo sabes tú, mi bien Te quiero orgullo, te quiero amor, te quiero amor, te quiero no cluttero, que te quiero amor, te quiero aman La Grupación Internacional Venga por acá Oye mi querido Ven por acá mi querido